¡Suscríbete al canal! ¡Un grito de hombres! ¡Un grito de mujeres! ¡Un grito de hombres, mujeres y niños! Vamos a pasar muy bien, ya está controlado el micrófono muy bien. Señoras y señores, quiero comentarles, mucha atención, quiero comentarles que para el próximo sábado, el próximo sábado, en este mismo escenario, vamos a tener a Jose Lora el próximo sábado, aquí en varias de seis. El próximo sábado, Jose Lora. Hoy continuemos con Algodón. Bienvenidos nuevamente a una intervención más de la agrupación Algodón. Por supuesto, lo que viene, me lo habían solicitado ahí. Es una canción que nos ha dado, bueno, mucho que hacer acá en el ámbito nacional e internacional. Y esto que sé que a muchas chicas que están acá les gusta. Oye, a nomás comenzar la canción, un grito por ahí. ¡Ja! Algo está sucediendo con nuestro amor Mi pequeña nena, a veces está robando nuestro tesor y amor pequeño Siento que tu cariño ya no es el mismo cuando te intriga Siento que estás pensando en alguien más, mi pequeña nena Siento que estás pensando en alguien más, mi pequeña nena ¿A quién está entre los dos? Ocasionando problemas ¿A quién está entre los dos? Sin importarle mi pena Si te interesa otro amor, te quita me te condena Y ya no quiero seguir, ya no quiero vivir con la mitad de tu entrega Y ya no quiero seguir, ya no quiero compartir Tu amor con otro pequeña ¡Y eso! Algo está sucediendo con nuestro amor Mi pequeña nena Alguien se está robando nuestro tesoro y amor pequeño Siento que tu cariño ya no es el mismo cuando te entrega Siento que estás pensando en el que más mi pequeña nena Siento que estás pensando en el que más mi pequeña nena Alguien está entre los dos Alguien está entre los dos Alguien está entre los dos Que ya no quiero seguir, que ya no quiero vivir con la mitad de tu entrega Que ya no quiero seguir, ya no quiero compartir tu amor con otro pequeño Alguien está entre los dos Alguien está entre los dos Que ya no quiero seguir, que ya no quiero vivir con la mitad de tu entrega Que ya no quiero seguir, ya no quiero compartir tu amor con otro pequeño A ver, estoy viendo acá un montón de chicas A ver, que me levante la mano todas las que han venido solteras acá Al menos hay más que seis ¿Qué hizo usted? Hay más que seis Ok, esto que dice para todas las morenas que abundan acá en El Salvador Que aquí les va Oiga, está Oiga, está Dime que comes, que estás también Tienes el color de nuestra raza morena Ese caminar tan tuyo es algo especial Tiene gay baby de las olas tus caderas Tiene tu progresación con color de mar Y hoy solo te quiero contar Tiene tu progresación de aquellos días Que todo fue bella ilusión Y hoy solo te quiero contar Tiene tu progresación de aquellos días Que todo fue bella ilusión ¡Sí! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ey! ¡Mira esa morena! ¡Qué buena está! ¡A ver esa palmita a todo mundo! ¡Ey! 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 Oye Morena, dime quién comes Morena Oye Morena, dime qué comes Que estás tan bien Oye Morena, dime quién comes Morena Oye Morena, dime quién comes Que estás tan bien Tienes el color de nuestra raza morena Y ese caminar tan tuyo es algo especial Tiene que vivir de las olas tus caderas Tiene tu probo y sacio cos color de mar Y hoy solo te quiero dar Es lo que era que mi canción De aquellos días que no fue bella ilusión Y hoy solo te quiero dar Es lo que era que mi canción De aquellos días que no fue bella ilusión Eso, y ya volvemos Un saludo a los comerciales